El siguiente dragón, la partida del dragón de las nubes, que sería un milagro para los chicos de Cienciano. Lo que recibe, pero se acabó como un sniper desde atrás, Pichirón. Le da, le lo va, vomita, cuidado, porque hace mucho daño, tiene que tirarse. La habilidad definitiva, le tiran absolutamente todo. Buenísimo, buenísimo la habilidad definitiva por parte de Nuno. Sin embargo, es la hora del show en problema. Está Pichirón, cuidado con la habilidad definitiva por parte de Pichirón desde la retaguardia. Tiene que escaparse el Phoenix, sin embargo, el daño del Pichirón es tremendo, no hay nada que hacer. El Kog'Maw ya empezó a pegar, habilidad definitiva también por parte de Nuno. Es que podría caer en cualquier instante, cuidado, porque podría empezar la pelea. Habilidad definitiva por parte de Terro completamente disponible. Sin embargo, responden en cuestión de segundos, llega. Dale, Bolli, dale nuevamente, habilidad definitiva para perseguir. Siguiente asesinato para Pichirón, siguiente en la lista. Asesinato doble, cuidado, porque se van por el dragón de las nubes.